¡Llámame! ¡Llámame! El es loco también. El es loco pero le resuelve a su mujer con su dinero. Si ustedes ven un viejo en la calle, él me llamó a las 7 y media. Que fue lo que tú diste ahorita, el loco. Que murió de parto y no lo suplica. ¿Pero puede ser un chiste interno? Si el hombre no está caño, es flojo con el dinero Ajá, ay qué cosa más linda Y es precoz, el problema también No, 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 vuelvo y repito, si el hombre es dadivoso, tú puedes resolverlo con muchísima... Ahí está el punto de los juguetes sexuales, no Pero usted puede, si el hombre bien, camina, él camina, deja caer Ya por lo menos no más resolviendo su problemita Porque para eso no tiene el menor ahí en la casa, tranquila El menor te dice, oye, tú sabes que yo tengo mi marido, está tranquilo ¿Quién es el menor? El menor El que va a resolver porque es el hombre precoz que va a ser ¿A otro hombre? ¿Y qué usted cree? Que el hombre que da dinero y que es precoz, la mujer no va a tener otro Porque tú, por tu carita bonita No, pero también no, si el tipo tiene dinero y me trata bien Y mi amor, que tú necesitas esto, yo le busco la vuelta Yo le busco esta vuelta, le busco terapia, le busco de todo Vamos a hablar de mujer a mujer y no sea descarada No, en serio Vamos a hablar de mujer a mujer ¿Tú crees que la mujer todo el tiempo necesita satisfacer sus deseos sexuales? No, nosotros las mujeres no somos tan necesitadas como los hombres Pero si una mujer practica mucho las relaciones sexuales y llega un momento que deja de tenerlas, a ti te van a hacer falta Tendría que verme en la situación, realmente yo pienso que se le puede buscar la vuelta ¿Tú crees? Sí, yo pienso que sí Si yo practico muchas relaciones sexuales, a mí hay que buscarme algo Si tiene y resuelve, gastamos un par de millones en terapia En terapia y en par de jugueticos también Exacto Mora, que sepan usar la boca, los dedos, hay muchas cosas ¿Por qué tú crees que los DJs están matando? ¡Ay! DJ Cris, ¿cree que tienes...? ¿Tiene el tiempo de la boca? No, amor, porque ellos trabajan con los dedos y las manos Buenas noches, buenas noches Buenas noches, cocotrilo Desde Puerto Plata te habla Miguel Mercado Hola Miguel Miguel, me siento aludido ¿Cómo está Miguel? Habla Bien, mi hermano, tranquilo, escuchándote el programa toda la noche Pero tú yo te espero, ¿eh? Tú tienes muchas piadoras en mi mente ¿Qué? 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 Si el hombre de calle y tiene experiencias sexuales Ella ni cuenta de edad, lo que tiene, ¿eh? Cuando el hombre tiene 20 dedos, dos manos y dos pies y palindua Que cuenta se vaya siempre con, no es precoz Porque hay que saberla optimizar a ella Ahora ella quiere andar bonita a costillas del hombre Oiga, ¿tú quieres? Ella tiene que gastar, ella tiene que gastar a ella para conquistar el hombre Ande con mujer fea, entonces Para que conquiste el hombre de los cuantos que soy yo Oye Usted está equivocada ¿Cómo está de los cuantos? Está bravo, amor Ay, pero te pongo así, cármate Quiste a mí con lo mío, pero te pongo a este edad Mora, no era a ti que te lo estábamos diciendo El tadorillo No era a ti, mi amor No, yo te pongo a este edad No, yo te pongo a este edad Que el hombre de experiencia en una cama No necesita poner mujer bonita para que le vea Porque los cuantos se compran todo Eso es lo que yo digo Estamos en la misma onda Con cuantos yo compro mejores mujeres mejores que son tres Y yo tengo que dar los cuantos de poca bonita Usted quiere el cuarto, poca cebolita con lo suyo Una pregunta Él está bravo Una pregunta, Miguel Ay, pero te pongo así, cármate Miguel, ¿dónde es que tú la compras, las mujeres? Pues yo voy a comprarla No, venga, puerto plata, que te la voy a enseñar Te voy a llevar a los lugares Él está bravo Donde hay que no necesitan pagar esas bellezas Para darse amor Miguel Y haciendo sentir bien Él está bravo Miguel Miguel Te siento precoz El hombre En lo que la mamá cuele es un hombre cuando es flojo y se te cubre Delante de la borca o dice un dicho Sí, porque no me voy a decirle El hecho Es que el dinero no lo compra todo No, no Lo peor son unas caricias falsas Para todo lo demás Una pregunta Existe MasterCard Tú has dado caricias falsas Sí, yo he dado caricias falsas Sí, no te voy a... Con grito Con mí No te voy a mentir Tú Ay, que me gusta No, no me digas Pero Dios mío No, espérate, dos No, no, en la actualidad yo tengo dos años que no finjo Pero yo fingí mucho ¿Qué? Está calculado Dos Una pregunta, espérate, espérate Ah, yo tengo dos años que no finjo Deje eso así Deje eso así ¿Tú entendiste lo que ella dijo? Sí, claro que sí ¿Y cómo tú lo entiendes? Así claramente ella ha fingido Hace dos años ella no lo hace Porque ya ella está enamorada ¿Y usted qué tiempo tiene que no finge? No, yo si no siento algo por una persona no estoy punto ¿Usted nunca ha fingido? No Yo tengo un río de agua vida No, no, no Mi marido de agua vida Es lo que yo digo O sea, si yo no siento algo por una persona Yo prefiero no estar ¿Y cómo es que tú sientes? Teatro Lo tuyo es puro teatro Ah, porque ustedes todas son una fingidora No, pero hablando así, así Ya que usted Usted, usted Usted nos pregunta tanto a nosotras Déjelo ahí Que usted ya arrasó con ella, don ¿Habrá un equilibrio? O sea, aparecen hombres Que pueden ser bien habidos O sea, que no sean precoz Y que aparte de todo Tampoco sean tacaños ¿O siempre hay uno y el otro? No, no, no Habemos completo Se me puso adelante Porque yo le iba a decir Que la doña dice Que usted es muy dadivoso Usted le da mucho dinero A la doña Pero yo tengo 28 años Con la dosa mía Por eso, usted es muy dadivoso Entonces me estaba preguntando si era No, pero sí, sí existe Pero ¿qué es lo que usted quiere saber? No, no, ya Usted dijo que usted es completo Pero ¿qué es lo que usted quiere saber? No, ya usted dijo que usted es completo Yo tengo que creer en su palabra No, porque dame lo ponemos a prueba No Dúdalo, dúdalo Incomódate, dúdalo No, yo he hablado Que se enoje como el señor de Puerto Plata Para que compruebe Él lo sintió Él lo sintió Vamos a ver Llámame ¿Llámame? Hola Hola, buena noche Y trátame con amor Hola, buenas Hola, muñeca ¿Cómo está? Buenas noches ¿Quién nos habla y desde dónde? Ay, ¿cómo te digo? No voy a decir dónde yo hablo No, pero también no te preocupes Lo que yo sí quiero saber Es que es peor para ti Como mujer ¿Un hombre tacaño O un hombre precoz? Yo no lo quiero dedicar a la domanita Tú no lo quieres de ninguna de las dos maneras Pero yo no estoy llamando Yo no estoy llamando para opinar Yo estoy llamando para darle la bienvenida A la estrella de ese programa A la estrella de ese programa Gracias, gracias 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 Oye Oye, por lo que te voy a decir No reconocí la voz Oye, por lo que te voy a decir No involucre a tu familia en esto Ay, yo no me di cuenta ¿Para qué no manden otra carta? La amiga también me dijo Ya no pasa esa carta si me asaron a mí ¿Usted qué le hizo caso? No hubiéramos hecho ese programa Cristal Cristal está en Estados Unidos Está en su trabajo de brujería, coño Ella está dando numeritos Cristal Cristal anda furreando Ah, porque ella es numeróloga también Qué bien Ella es numeróloga también Qué chulo Que es numeróloga No, ella por lo menos coge los números Ya va bien Ella coge los números Eso Eso Al concluir ¿Qué va a decir usted de lo siguiente? Si la vida la tendría a ustedes Un hombre ligero, liviano De al ombligo para abajo Cójanlo su alto Porque la vida da muchas vueltas Esa malicia Que se la ve a usted Nerfa Y a usted Víbora No, pero por lo menos yo hablo claro Yo no ando marajando Tranquilo Las cosas como son No vamos a marear Nunca fingidoras Siempre decir las cosas como van Pero tú dijiste ahorita que tú duraste Sí, pero ese fingimiento es por beneficio Tranquila Siga Ya Ya O sea, hay tipo Hay tipo Que dos años atrás Estuvieron una relación contigo Yo solamente tuve Antes de la relación que yo tengo ahora Tuve una persona con la que duré ocho años Sí Y yo le fingía que le creía ¿A quién? A él El diablo, ocho años Yo le fingía que le creía Pero apuesto que no era tacaño Si era tacaño Tú eres masoquista Era tacaño Ay, hombre Lo mataste Sí, sí Ay, hombre Si era tacaño Tú lo querías Si duró ocho años, mija Pero tú lo querías Por lo menos no era precoz ¡Ah! ¡Gracias!